Muchas cosas más tenemos compañero para compartir, así que si le parece, para no perder y adelantar todo, vamos a ver el bloque de las noticias como semana a semana. Por supuesto, vamos al recorte de noticias de Así Todo. Escapes de gas y fuego en el Presidente Perón, otro escape de gas que pudo ser una tragedia, fue en la cocina del Hospital Presidente Perón de Avellaneda, lugar donde el escape generó un incendio. Intervinieron bomberos voluntarios del distrito y tres trabajadores tuvieron que ser auxiliados. En la emergencia de Alicia para las escuelas de Lomas, miembros de la comunidad educativa fueron parte del reclamo efectuado en Lomas de Zamora en el que pidieron a las autoridades distritales escolares y municipales que se ocupen de la dirección de los fondos para mantenimiento en las escuelas. Para Gustavo Nahón, el sistema universitario está en emergencia. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se sumó a las críticas al recorte universitario. Dijo, los docentes no tienen acuerdo paritario desde el 2017. Las paritarias de gasto de funcionamiento de las dos universidades tienen retrasos que superan los cuatro meses. El sistema universitario se encuentra en una situación de emergencia. En San Vicente, Luz y Fuerza salió al cruce de Edesur. Luz y Fuerza culpó la falta de inversión de Edesur por los cortes de San Vicente. El secretario general Jorge Torres dijo, no hay mejoras ni en la red ni en los equipos. Y la empresa cambió la organización y ahora los compañeros tardan más en llegar a los reclamos. Y terminó de apuntar por último, los trabajadores no somos los responsables, somos las víctimas. Esas eran las palabras de Jorge Torres, secretario de Luz y Fuerza de aquí en la seccional de Lomas de Zamora, quien ustedes podían ver en el último pedacito del informe. Y esto que adelantamos al principio, Seba. Este tire y afloje, vamos a empezar a desmenuzar un poquito cada una. Vamos a arrancar por el tema de Luz y Fuerza. Un tire y afloje que está prácticamente siempre como al límite. Podría hacerse un paralelismo como el caso de los maestros con el gobierno provincial. Luz y Fuerza y Edesur es otra batalla que no termina de tener final. Este problema viene generándose desde el verano con temperaturas extremas. Pasó el invierno también con temperaturas, la verdad que también casi bajo cero. Y estamos hablando específicamente de la localidad de San Vicente, distrito chico, pero que creció muchísimo últimamente. Creció muchísimo en los últimos años, donde los servicios no dan abasto. ¿Qué pasa? Hay una sola central energética para todo el distrito de San Vicente y esa central energética hace más de 20 años que está igual. No le sumaron ni siquiera un enchufe, no le agregaron un cable, ni una zapatilla le agregaron. Ni un alargue. ¿Por qué? Bueno, el distrito creció muchísimo. Esa misma central está dando energía para tal cantidad de población. No da bastos, se generan cortes, se generan interrupciones de servicio. Edesur le echa la culpa a los trabajadores, habla de sabotaje. Y al mismo tiempo tenemos un distrito donde el intendente, con el sello político de Cambiemos, Mauricio Gómez, opera como una suerte de vocero de la empresa Edesur y se suma a la crítica Edesur, también señala a los trabajadores de Luz y Fuerza. Es por eso que sale precisamente el sindicato a contestar. Recordemos que hubo un caso muy particular hace aproximadamente cuando nosotros iríamos por el cuarto o quinto programa que estaban haciendo una presentación en Luz y Fuerza junto con el intendente Mauricio Gómez. Y de repente en la presentación que estaban diciendo que iban a hacer inversiones, etcétera, cosas buenas en general, se corta la luz en el medio de la conferencia. Tengo dos datos. A ver. Reunión del Ejecutivo de San Vicente, se cortó la luz. Claro. Tengo otro dato. Reunión del Secretario General de Luz y Fuerza, hablando con referente del municipio, se cortó la luz. Claro. Bueno, ¿por qué hacemos nombramiento? Y encima lo señalan, los acusan a ellos de sabotaje. Eso, por eso, por eso hacíamos este punteo, ¿no? Porque desde la empresa acusan a los trabajadores de Luz y Fuerza como que sabotean este tipo de cuestiones cortando la luz a drede para que todo parezca que va peor. En otro de los temas importantes, bueno, el tema de los escapes de gas. Desde que ocurrió la tragedia de Moreno, semana a semana no paran de aparecer casos, ya sea en escuelas, en hospitales, en establecimientos públicos en general, donde hay problemas con el gas. Digo, ¿es repentino que haya ocurrido todo desde la tragedia de Moreno hasta acá? No, es algo que está pasando y está pasando hace mucho. Lo que pasa es que, como siempre, hay que esperar a que pasen las cosas malas para tomar conciencia, Seba. Recordemos que hace poco estuvimos hablando con referentes de SICOP que nos estuvieron informando sobre las condiciones en las que están trabajando. Hace poco se cayó un ascensor en el hospital Evita. Ahora escape de gas explotó la cocina que está en la planta baja del hospital Presidente Perón, ahí en Avellaneda. Anteriormente se había denunciado que en el mismo lugar había un lavadero privado. Anteriormente también habían denunciado que había falta de mantenimiento, falta de atención en la morgue del hospital. ¿Qué pasa? ¿Hay una falta de atención en la salud? ¿Son casos puntuales o son hechos sistemáticos que si uno empieza a averiguar un poquito más se encuentra algo en cada uno de los nosocomios acá en la región? Bueno, escape de gas, la luz que no funciona. Me parece que el gobierno de la provincia debería darle un poquito más de bolilla a todo este tipo de cuestiones. Totalmente. Para cerrar con los comentarios de las noticias que hemos preparado para el día de hoy, el recorte de noticias que hacemos semanalmente, que ustedes pueden seguir con más detalle, con más amplitud en la noticia en www.asitodo.com.ar. Vamos a hablar un poco del tema educativo, o sea, dos noticias que van de la mano, porque en una hablamos un poco más de lo que tiene que ver con la universidad y en el otro seguimos hablando de los colegios, de los establecimientos públicos. La emergencia edilicia, o sea, literalmente, hoy martes al mediodía estuvieron los maestros de Suteba en la Plaza Grigera haciendo un reclamo frente a la municipalidad, bueno, en el que pidieron, entre otras cosas, que se ocupen de destinar los fondos correspondientes para las escuelas porque se vienen abajo. Algo que va de la mano también con lo que dice Gustavo Nahón, que no tienen acuerdo paritario los docentes de 2017, algo que venimos repasando programa a programa aquí en Así Todo. El sistema universitario, lisa y llanamente, así lo define, se encuentra en una situación de emergencia. Hoy arrancan las 72 horas de paro por parte de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Quienes están llevando adelante esta jornada de protesta, de reclamo, en la Plaza Ligera de Loma de Zamora es el Frente Gremial Docente. No solamente Suteba, sino también otros gremios que se encuentran en esta misma problemática. No solamente paritarias, sino también las condiciones edilicias. Y bueno, no solamente hablamos de escuelas de la periferia, sino también en el centro de la ciudad hay escuelas que la están pasando muy, pero muy mal. Recomendamos a todos nuestros seguidores también que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, donde hicimos una transmisión el día de hoy, y donde hablamos un poquito más en profundidad sobre qué es lo que ocurre en estas escuelas. Habló Javier Perín con nosotros, es el titular de Suteba de Loma de Zamora, ustedes lo van a poder encontrar en facebook.com barra Asito Multimedio. Llegamos al final del primer bloque, el primer bloque de las noticias. Tenemos un montón más de información, Suteba va a estar nuestro invitado en el próximo bloque. Él es Daniel Pracel, es integrante de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield, aquí en la ciudad de Loma de Zamora. Así que bueno, compañero, ¿te parece que vayamos cortando este bloque número uno? Muy bien, primer bloque, bajamos un poquito los decibeles, nos relajamos un poquito y arrancamos con todo también. Quedate que ya seguimos con más Asito Televisión.